Mañana me voy con ella, si supiera mi cholita la vida como yo gozo Oiga Capitán Luciano, oiga Capitán Luciano, le voy a decir una cosa Por ser familia mi esposa, yo lo estimo como hermano Y al igual que Luciano, muchas honras le atribuyo Y con cariño y orgullo, con honor, con gran valor Te dedico este honor, igual que los hijos tuyos Ahú Ahú Ay morena mía, mañana me voy con ella Qué precioso es este día, esta fiesta se llegó Y te saluda un G2 de la quinta infantería Cosas que él lo sabía Y cosas que aquí lo están Versos vienen, versos van Eso es para ti nomás También para la sociedad Sin navidad, mi capitán Rili juega policía, pero cuando le pasaban la comida por debajo así ¿Dónde fue eso? Trabajó en el G2 de cocinero No, no, pero el cocinero es el que lleva la mejor parte Va a caballo Nosotros estábamos entrenados Y bandábamos Ahora cualquier chiquillo regaña a un policía No, no, pero el cocinero es el que lleva la mejor parte Chico, quiera bella Chico, quiera bella Chico, quiera bella Escúchame, capitán Pa' llegar a policía Pa' llegar a policía Tú tuviste en la academia Pero a ver si uno se ingenia Pa' demostrar valentía O guardián de la bahía Los tiempos vienen y llevan Ustedes comprenderán Según el hombre contó Varios páramos pasó Para ser un capitán Qué guitarra Qué guitarra, llanera Mañana me voy con ella Mi esperanza corrales No te vengo a invitar No te vengo a invitar Que bailemos esta cumbia Y hasta por la madrugada Ay, Verónica, carajo Ay, peñaron la cruz, Verónica Y es que Luciano y Manuel Esos son los hijos tuyos Un sargento con orgullo Estás orgulloso de él Ya subiste de nivel Y es un placer para mí Dedicarte un verso aquí Venir desde el Marroquín Y tu esposa Jacqueline Está orgullosa de ti Oiga la muchacha linda Mañana me voy con ella Y mañana Mañana hablo con John Mañana hablo con John Jefe de la policía De allá de la tierra mía De mi bonita región Todita la institución De Valle de Tonocí De Darien y Chiriquí Te quieren dar la respuesta Y la gente De esta fiesta Está orgulloso de ti Allá en la mesa El chino Luis Amigo mío El sombrero colombiano Quiere que le traigan Una botella de opar Que paga Yo no sé si es El sombrero O chino Luis Que paga el en la mesa Yo no sé si es Ay, cariño de mis amores Por las mañanitas y melenas Ay, ¿qué hago yo? A los huestes, a los huestes Que les traigan una mesa Ahí viene, viene Recuerda cuando era agente Recuerda cuando era agente Recuerda si eras agento Tú te encontraba contento Lucho cuando eras teniente Yo te digo en El Torrente Oh, policía popular Te quiero felicitar Y aunque te parezca extraño Trabajaste 30 años Ya tienes que descansar Ay, mi vida Si supieras, mi negrita La vida como yo gozo Una tarde te canté Y lo hice con orgullo Y aquí con los hijos tuyos Esa noche me jume El gozo me golpea un pie Y el compás de la guitarra Así es como se le narra Unos vienen y otros van Pa' llegar Pa' llegar a capitán Hay que ganarse una barra Apréndete eso Que tú llegaste Jueves, cocinero Oh, oh, oh Cagar a las esposas Pa' ver si no me lo llevo O sea, un carajo ¡Ay, morena, mía! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! A los jueces, los jueces Que nos traigan agua caliente A la tarima, por favor Cantemos junto a la ley Cantemos junto a la ley Recopilemos la rima Tenemos en la tarima De que ya trajeron al que ir Por si vos no lo sabéis Este verso es instruido Pa' el público que ha venido Que todos juntitos están Un aplauso al capitán Se lo tiene merecido ¡Ay, morena! Cuando yo bebo Con lucho Cuando yo bebo Con lucho Esta salvedad Les hago Mientras en risas Y trago Cuando él habla Yo lo escucho Es hombre que sabe mucho Sé que tiene varias prosas De forma maravillosa Pienso que Dios Te bendijo Un aplauso Pa' tus hijos Pa' él Y pa' su esposa Hace un año que no me enamoro Hace un año que yo vivo solo Hace un año que no me enamoro Hace un año que yo vivo solo Pero al ver esa cara tan linda y coral Ya yo siento que vuelvo a la vida Hace un año que se quiere Ponerme un año que no me enamoro Que fool Que el público que no me emociona Con mis altro Linda flor de primavera Linda flor de primavera Que flores en la montaña Qué bonita que tú eres Perruno como Coralia Ey, señor comandante Ey, los huaytes que le lleven una botella Ahí salieron Ey, agua Capitán de su nivel A su esposa y a sus hijos Ante todos me dirijo En especial a Manuel Es que la amistad con él Siempre ha venido a mi oído Y cuando escucha el silbido No sé si risa le causo Para usted pido un aplauso Que lo tiene merecido Venga, chispa Ah, no, no, no Este no es chispa Este es otro chisposo Fuera Qué bien Un verso dedicado al cumpleaños Luciano Chávez González Capitán y familia Pura canturía Pura canturía Ey, nuestro amigo César Liguera Vaya César Tiempo con esta vida lejos ¿Qué será la vida de Beto? Saludos y el amigo que lo acompaña en la mesa Saludos César Liguera Y compañía Muchas gracias Capitán Tomando Seco y tequila Y hoy día Que usted se jubila Las amistades vendrán Y con muchísimo afán Cuando canto Me desvelo Y al venir Las guavas En el suelo Cuando le canto Lo alabo Y otro aplauso Para el cabo Que se graduó En la modelo Sé que Lucho Se jubila Ed, escuchen La rima esa Sé que Lucho Se jubila Señores De Capitán Y ustedes Observerán A su familia Tranquila Este Capitán Desfila Con sus hijos Y su mujer Pero yo me pongo A ver No sé Cuando usted Me asunta Lucho Pero te hago una pregunta Porque usted No quiere beber Allá atrás Hay un ranchón Subiendo Y bajando Loma Le dedico Una saloma Con bastante Admiración Me sale Del corazón Esta décima Espinela Por sus hijos Por su abuela Como dijo El viejo Pancho Y el que no bebe En el rancho Que beba Aquí en la candela Hablando Con el jubilado La historia Me lo revela Pero es que aquí En la candela Bebo con plata Y confiado No sé si cuenta Se ha dado En el pueblo De La Juaba Mientras que yo Lo observaba Mi compa Pifio Real Que si no caigo Yo sé Yo sé que mi compra Paga Yo pensaba Que el capitán Iba A recitar Vaya guitarra No sé no caigo No me lo revela No me lo revela ¡Gracias! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! Agradecido, agradecido por acá, Edith Cárdenas, Lili Semoniaco y Ernesto Ojo, que le ha encantado a este distinguido caballero que hoy está celebrando un evento muy especial. Un día que también, que por cierto se va a recordar, todos los presentes también tenemos las cámaras que están grabando y por eso hoy nos sentimos orgullosos de compartir con usted este agasajo, esta celebración junto a su familia. Capitán, las palabras. Sí, muy buenas noches al público presente. Primeramente, hay que darle gracias a Dios, a la familia, a los trovadores, a los guitarristas, a la emisora, al público presente, que me ha dado ese apoyo. Y créanme lo que uno mira al futuro, mira hacia los lados, a la izquierda y derecha, y uno ve y visualiza de que, de verdad, cuando hay que darle ese apoyo, a las personas, a las personas se les da. Y sinceramente me siento muy orgulloso del público que se ha dado cita y que me ha respaldado. Y muchas gracias y lo único que les pido, que se diviertan sanamente, que es lo bonito de cuando usted llega a una actividad y usted se va tranquilo para su casa sin ningún problema de nada. Y usted, el día de mañana, usted llega a la casa y pregunta qué pasó, nada ha pasado. Y eso es lo bonito, de que usted se divierta sanamente y lo felicito a todos y gracias por ese apoyo. Ahí está, bonito consejo, bonitas palabras. Y esperemos que la juventud que viene detrás de nosotros, en su vida, escuchen los consejos. Tratemos de leer un poquito más. No tenemos entretenido tanto con el celular. Hay que leer mucho, hay muchos libros que educan. Bien, vamos por acá, cumpleaños, feliz, y lo va a cantar. ¡Nos vamos con el feliz cumpleaños! ¡Nos vamos con el feliz cumpleaños! ¡Nos vamos con el feliz! ¡Nos vamos con el feliz cumpleaños! Te deseamos a ti que te cumplas muchos años, muchos años, muchos años. ¡Nos vamos con el feliz! De la vela la luz Solo anhela decir Que tú cumplas muchos años lucho Muchos años feliz Cumpleaños feliz te deseamos a ti Cumpleaños feliz te deseamos a ti Que tú cumplas muchos años Muchos años feliz Que tú cumplas muchos años Muchos años feliz De la vela la luz Solo anhela decir De la vela la luz Solo anhela decir Que tú cumplas muchos años capitán Que tú cumplas capitán Muchos años feliz ¡Ey, Kevin López! Saludos, Alejo, saludos Lucho, de mi parte te felicito Que Dios te bendiga Y que te ayude A disfrutar Estas largas vacaciones Para la eternidad Trabajó 30 años 30 años no es fácil 30 años no es fácil Trabajar